Música Casas inundadas, calles con lodo, piedras, basura y una rama de árbol caída fue el daño que dejó en la colonia Bugambilias la intensa lluvia registrada la tarde de este lunes. El agua se fija, todo esto llega hasta donde termina la Casa Azul y este, pues ya... ¿Parece río? Parece río, sí. ¿Para caminar imposible? No, no se puede, a mí ya me tocó una vez, me dejé mi coche en la calle de Gradioras y venirme y de verdad es que... ¿Cuánto caminó? La hice, pues el pedacito de acá y me pasé la calle y sentí que me llevaba al río. Es un verdadero río. Doris vive en la colonia hace más de 20 años. Desde entonces platica que cada temporada de lluvias las anegaciones en la zona no faltan. Ayer no fue la excepción. En su casa el agua cubrió al menos 20 centímetros. Todo, todo de adentro, sala, comedor, baño, cocina, todo, todo. Estuvimos mi hijo y yo limpiando hasta las 12 de la noche. Pues no nada más soy yo, hay vecinos que igual se inundan, entran a su casa y todo. ¿Y han perdido ya cosas? Pues sí, yo ya he perdido hasta un refri, la lavadora se me echó a perder hace tres años. En otro domicilio aledaño todavía se aprecia el agua estancada en el área del comedor, debido a que las inquilinas no se encuentran en el estado de Puebla. Vecinos de la colonia platican que por las condiciones de las calles ligeramente inclinadas, la insuficiencia de las alcantarillas ante el agua pluvial y la presencia de basura son las causas de las inundaciones frecuentes. Un poco de temor porque sí, llueve fuerte. Y por lo mismo de las que ya no somos conscientes de quitar la basura, se nos acumula basura en, pues sí, como le digo en las coladoras, pero pues vamos a tratar de hacer conciencia para que esto ya no pase. Hacen el llamado a las autoridades correspondientes para atender la problemática y evitar afectaciones mayores. Con imágenes de Albertico Hernández para Zed Noticias, Irbe Cerril.